El 6 de febrero del año 2012, partida, salieron las participantes mal para Little Sofía, retrasa, queda en el último lugar, viene Gran Estirpe a tomar la delantera, ataca hacia el segundo Lady Patria, en el tercero corre Doña Aura, en el cuarto lugar se va metiendo Lady Lexus, al quinto se recupera por fuera Little Sofía, luego está ubicándose Estefanía Hadassad con Carlota Rusa, y en los últimos lugares están corriendo el ejemplar Barreras, la número 3, cuando está pasando por dentro Doña Aura con el jinete Juan José Mesa, a dominar la carrera en 23 segundos y 4 quintos, en el segundo corre Gran Estirpe, en el tercero Lady Patria, en el cuarto Little Sofía Estefanía Hadassad, se mueve bien por la parte interior, viene pasando al cuarto lugar y trae fuerza a Talladega cuando gira en la última curva, entran en la recta final Doña Aura dominando la carrera, insiste Estefanía Hadassad, por la parte exterior de la cancha, por dentro Lady Patria, Lady Lexus corre en el cuarto, Estefanía Hadassad por fuera, corre mucho contra la yegua, número 1 Doña Aura que domina, adelante Doña Aura, pero Estefanía Hadassad se sigue acercando por fuera, dominando Doña Aura, Estefanía Hadassad, viene pasando ya a ganar la primera del programa, y ganó Estefanía Hadassad, número 1 Doña Aura, en el tercero Lady Patria, cuarta Lady Minina, quinta Lady Lexus, luego Gran Estirpe, la llego a Barreras con Carlota Rusa, última Little Sofía.